Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Marcos. Hoy les voy a mostrar cómo es que yo estoy haciendo trading y estoy ganando dinero todos los días desde el celular, ¿sí? Yo estoy haciendo trading y me estoy apoyando de nuestro canal de señales. Bueno, como ya saben, tenemos un canal de señales que por el momento es gratis, chicos, aprovechen. Y por supuesto también tenemos nuestro canal de Telegram, el principal, perdón, el canal de Telegram nuestro principal. Métanse, acá van a poder charlar con los demás miembros de la comunidad, van a poder resolver sus dudas. Bien, entonces, ¿cómo es que yo estoy haciendo trading en Binance, en Huobi? Pero sobre todo lo estoy haciendo en Binance, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es que yo estoy abriendo operaciones de forma manual. Como pueden ver, estamos ahora en mi cuenta de Binance, ¿sí? Yo estoy operando con una cuenta de 10.000 dólares, más o menos, y estoy haciendo todo de forma manual, ¿sí? Estoy haciendo todo de forma manual. Fíjense que entre todos los trades, entre todas las operaciones que estoy haciendo, sumado a la subida de tokens, tuve un PNL total de 6.5%. Bien, tengo algunas monedas, ¿sí? Estoy haciendo trading basado, apoyándome, apoyándome en nuestro canal de señales. Entonces, ¿cómo es que yo opero? Bien, opero de la siguiente manera. Estoy con el celular, ahora mismo estás viendo cómo yo lo hago. Estoy con el celular, ¿sí? Veo una orden de compra, por ejemplo, Waves, ¿sí? Waves me dice que compre a 24.59 y que venda en 24.81. Entonces, lo que hice fue venir acá, abrir una orden de compra, lo compré y ahora tengo la orden de venta. Tengo una orden de venta abierta de Waves, ¿sí? También me tiró la orden de que compre Axis. Vamos a buscar el de Axis acá. Fíjense que me tiró la orden. Fíjense que si yo le doy click, me tira la orden. Bueno, yo compré Axis en 72. Está bueno. Lo que es positivo es cuando vos lo haces de forma manual que quizás podés entrar a un mejor precio todavía. Entonces, compré Axis, ¿sí? Y tengo unas órdenes de venta abiertas, ¿sí? Todas estas que están viendo ahora mismo son órdenes de venta que están abiertas. Pero si nos vamos ahora al historial, voy a darle click acá. Vamos a ver mi historial de trading. Le voy a mostrar cómo es que me salen las señales. Bueno, ahora estamos viendo las órdenes abiertas y acá estamos viendo el historial de órdenes, ¿sí? Y acá las órdenes, todas las órdenes cerradas. Bien, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, algo. Ustedes están viendo ahí que se me cerró un trade con la moneda de algo. Algorand, ¿sí? Entonces, vamos a buscar la compra de Algorand primero. Necesito que presten atención. Miren justo donde está el redondel rojo, ¿sí? A la derecha ven el redondel rojo. Bueno, yo compré Algorand a un precio de 1.1. Vamos de nuevo. Compré Algorand al precio de 1.1. Y vendí Algorand al precio de 1.13. ¿Sí? Entonces, fíjense que le hice una poca diferencia de profit, pero le gané el profit. Fíjense que en la operación yo compré Algorand. Perdón. Gasté 201 dólares. ¿Sí? 201 dólares en la compra. Y tengo 205 dólares en la venta. O sea que en esta operación simplemente gané 4 dólares. 4 dólares y medio. ¿Sí? Vamos de nuevo. El canal, el canal de señales, nuestro canal de señales, me tiró la orden de comprar Algorand. Vamos a ver si la encontramos. A ver, Algorand. Bueno, la verdad que tira muchas señales. Bueno. Un poco más arriba estaba. A ver, algo, algo. Bueno, no importa. El canal de señales me tiró Algorand y yo fui, hice y cerré la operación. Les voy a mostrar otra operación que hice hoy. ¿Sí? Todo basado en el sistema de señales. Hoy, yo estaba tranquilo con mi celular sentado y de pronto me llegó una señal de Kusama. A ver, la voy a buscar por acá. Tengan un poco de paciencia. Les quiero mostrar bien cómo es que yo hago. ¿Sí? Bueno, les voy a mostrar la de Chainlink. ¿Sí? Esto tienen que saberlo. Bueno, si le doy clic acá, le doy clic acá, me va a llevar al momento en el cual me dio la operación. Bueno. Entonces, a las 9 de la mañana, el robot me dijo que yo compre Chainlink a 27.8 y que venda Chainlink a 28.2. ¿Qué fue lo que yo hice? Fui e hice lo que me dijo el bot. Entonces, vine, vine, compré Chainlink, como pueden ver, compré Chainlink al precio de 27.9. Compré Chainlink al precio de 27.9 y vendí Chainlink al precio de 28.28. ¿Vamos de nuevo? El robot me dijo, andá, compré Chainlink a 27.8 y vendelo a 28.2. ¿Qué hice yo? Vine, esto lo hice hoy a la mañana porque me gusta hacer dinero. Entonces, vine, compré Chainlink. Vamos a buscar la compra de Chainlink. Vine, compré Chainlink. Fíjense el precio. Compré Chainlink a 27.9. 27.9 y vendí Chainlink a 28.2. Y así, si vos te querés meter de forma manual, como lo hago yo, está buenísimo porque podés asignar muchos dólares a cada operación y lo haces a tu manera. Pero si no, podés hacer lo que es el autotrading. Te recomiendo que vengas, que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. Y venís y te pones en contexto, vas a aprender cómo hacer autotrading. Tenemos algunos videos en nuestro canal de YouTube en donde podés aprender a hacer autotrading. Bien, vamos con alguna operación más que les quiero mostrar. Kusama, ¿sí? Por ejemplo, esto también es hoy. Kusama. Ahora estamos viendo la venta, la operación, la venta. Vamos a buscar la compra, ¿sí? Con Kusama, creo que con esa operación gané, no sé, 12 dólares, algo así. Vamos a buscar. Kusama, Kusama, Kusama. Kusama, bueno. Kusama, como pueden ver, ¿sí? Yo compré Kusama al precio de 334, compré Kusama a 334, 334 y vendí Kusama a 348, ¿sí? Además compré un Kusama entero. En esta operación gané más de 12 dólares, ¿sí? Y duró poco. Bien, chicos, les paso a comentar entonces algunas dudas que ustedes me habían preguntado. Bien, entonces, si yo cliqueo acá, ¿sí? Me va a llevar acá. Bueno, esto que es importante también. Bueno, lo bueno, algo que está muy lindo, muy positivo, es que el canal nos muestra las señales, las operaciones cuando se cierran también, ¿sí? Por ejemplo, en la operación esta, de abajo de todo, Algorand contra UCDT, dice que duró 5 horas y 53 minutos. O sea que esta operación nos dio 3.8% de profit en 5 horas, ¿sí? O sea, 3.8% de profit, 3.8% de profit en 5 horas. Y si le damos clic, nos va a llevar en el horario, justo en el horario que me dio la señal. Y esta señal también, yo gané, yo gané con esta señal. ¿Por qué? Porque hoy a las 9 de la mañana, perdón, a las 9, perdón chicos, yo hoy a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana yo recibí, a las 9 de la mañana yo recibí esta señal, Algorand, algo contra UCDT. Hice la operación, ¿sí? Y se cerró. Si vos estuvieras haciendo autotrade, ¿sí? Todas estas operaciones se te hacen de forma automática. O sea, lo único que tenés que hacer, si querés autotrading, necesitas tener el API Key y tenés que venir a mirar los videos del canal, ¿sí? Los videos de YouTube. Bien chicos, tampoco quiero que el video se haga tan extenso. Vamos a seguir, les voy a dar un par de indicaciones, algunas dudas vamos a resolver. Si tienen alguna duda chicos, me las hacen saber en los comentarios. Bien, entonces estas son todas operaciones que hice hoy, como pueden ver. Les voy a mostrar alguna más. Bueno, algunas compras de Axis. Me están dando un poco lento el celular. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, a veces hay operaciones que se cancelan, ¿sí? Entonces, si vos estás haciendo el trading de forma manual, te vas a meter igual en el trade, quizás. Pero si vos estás haciendo autotrading, hay operaciones que al final se cancelan y el bot no entra. Como por ejemplo esta, ¿sí? Esta que estamos viendo acá. Filecoin, Filecoin contra Tether. Que nos dio un buen precio de entrada y un buen precio de venta. Pero después, ¿qué hizo del robot? La canceló. Porque se dio cuenta que la moneda iba a dumpear o que no era una muy buena estrategia de trading o que no nos iba a dar tanto profit. Entonces, lo que hace el robot es buscar las operaciones, las monedas. Nos busca los mejores trades, los que nos den más profit. Entonces, el robot lo que hace por naturaleza es guardar los tethers y utilizar los dólares, utilizarlos de la mejor manera para generar el mejor profit. Igualmente, de todas maneras, yo, por ejemplo, yo entré, yo ya entré en Filecoin, ¿sí? Este trade lo hice, lo hice de forma manual y salí ganando, ¿sí? Porque además cuando lo haces de forma manual vos podés buscar un precio de entrada mejor y un precio de salida también a veces mejor. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, que Balancer, ¿sí? Yo compré Balancer a $27.9 y acá me dice que yo venda Balancer en $28.3, pero de repente vos podés vender el Balancer a $30 y le está generando más profit, ¿sí? Igual esto ya lo vamos a estar mirando en otros videos porque tenemos muchísimas cosas para contarles, no lo podemos hacer todo en un video. Acá estoy viendo el canal de señales, chicos, y de forma manual yo vengo, abro operaciones, como pueden ver, yo ya les mostré. Les voy a mostrar una más. A ver, por ejemplo, vamos a las historias de trading. Bueno, I-Fi, por ejemplo, ¿sí? I-Fi, como pueden ver, yo compré I-Fi al precio de $39.665. $39.665 y lo vendía $39.949. Le saqué muy poco porcentaje. Hay operaciones que le gano un dólar, medio dólar, dos dólares, tres dólares, o operaciones como Kusama que le gané más de 12 dólares. Fíjate que yo compré un Kusama, vamos de nuevo, compré, esto lo hice hoy, tranquilo, sentadito. El robot me dijo que compre un Kusama y yo compré un Kusama entero, ¿sí? Perdón, sí, compré un Kusama entero, lo compré a $334, fíjate el precio, $334 y vendí a $348, un Kusama entero, ¿ves? Me cobró un poco de comisión por el Tether. Si nosotros hacemos trading con BUSED, vamos a estar pagando menos comisiones. Fíjense que cuando hago trading con BUSED, no me está cobrando, ¿sí? Igual ya vamos a estar explicando cómo funciona Maker, Taker, las comisiones en otro video. Chicos, por favor, dejen sus dudas en los comentarios. No olviden de dejar su like. No olviden de dejar su like, de suscribirse al canal. Por favor, chicos, nos ayudan un montón. Repliquen, compartan la información, compartanla. Mi nombre es Marcos, como siempre es un placer. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.